Yo te quiero por mi vida, te quiero porque eres mi amante y también mi amiga Te quiero por lo que tú eres, te quiero como nunca hice Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos, tu alma me lo dice Te quiero por haber soñado con esos sueños Yo te quiero por haber soñado con esos sueños Te quiero por lo que tú eres, te quiero como mis sentimientos Te quiero por razón contigo, mis sueños, mis llantos y mis desalientos, por eso te quiero Te quiero por lo que tú eres, te quiero por mi sentimiento, te quiero por razón contigo Te quiero por la ley, te quiero para que el infierno aún fuera tan frío Te quiero por lo que tú eres, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Es que a la luz verá con una risa lujada y sabiendo para regalarle tu tierra Y no me quedas, por eso te quiero Te quiero por la ley, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos, tu alma me lo dice Te quiero por lo que tú eres, te quiero como nunca hice Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos, tu alma me dice por ser Por eso te quiero. Te quiero porque estaba complicado fuera triste cantarte conmigo y fuiste trajiendo la vela que vivo para que el viento no fuera tan frío. Te quiero porque eres tu compañera desde la inesperación, con una risa de los pensamientos para regalarme y que lastima me quedas. Por eso te quiero. Te quiero porque eres parte de mi alma, luz de mi existencia, para mi razón para vivir. Por eso te quiero. Y si se acerca toda esa gente que está en la mesa, con entereza me entrego entero. Por eso te quiero. Es que tú entiendes mi forma de pensar. Y mi manera de hablar. Por eso te quiero. Por eso te quiero. Por eso te quiero. Es que tú entiendes mi forma de pensar. Y mi manera de hablar. Por eso te quiero. Por eso te quiero. Por eso te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!